Consultar con la almohada los pasos que has de dar Nada ocurre por casualidad Sin delito no hay coartada, algo que ocultar Lo malo siempre a la vista está Así como redunda el mar Solo aspiro a dejar Me vencer por tu noble debilidad Para así deshacer Lo que me tiene atado de manos y pies Tristes concesiones a la telerealidad Retratan nuestra esencia sin piedad Mantener la mano alzada Por si algo hay que alcanzar Lo bueno es poder rectificar Así como redunda el mar Solo aspiro a dejar Me vencer por tu noble debilidad Para así deshacer Lo que me tiene atado de manos y pies Lo que siempre he soñado ya no podrá ser Lo que me estoy negando hasta enloquecer Lo que me tiene atado de manos y pies Lo que me tiene atado de manos y pies Lo que me tiene atado de manos y pies Lo que me tiene atado de manos y pies Lo que me tiene atado de manos y pies Haz como redunda el mal Solo aspiro a dejar Me vencé por tu noble debilidad Para así renacer Así como redunda el mal Solo aspiro a dejar Me vencé por tu noble debilidad Para así deshacer Lo que me tiene atado de manos y pies Lo que me tiene atado de manos y pies Lo que me tiene atado de manos y pies Lo que me tiene atado de manos y pies